Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estamos con nuestros amigos de la Dirección General de Movilización y estamos mostrando un poco del tema de control de armas, ¿cierto? Así es. Mi estimado, somos oídos. Sí. Bueno, ¿qué es lo que querés saber? Sobre el tema de las campañas que están haciendo ustedes sobre el control de armas. Nosotros fomos invitados a la FIDAES, la primera vez que la Dirección General de Movilización Nacional está en FIDAES 2022. Con la finalidad de dar a conocer a los visitantes cuál es la misión de la Dirección General. Aquí nosotros vemos en este modo, vemos todo lo relacionado con el control de armas, la ley de convención de armas químicas y biológicas, también en la otra carpa está reclutamiento, movilización, artes marciales y todo lo que tenga relación con los fotógrafos. Ya, o sea, en pocas palabras, la Dirección General de Movilización se encarga del control de armas y prevención de ataques químicos en cierta forma. Claro, dentro de uno de los departamentos manejan la ley de armas químicas y biológicas. Ya, muy importante. Porque controlamos también la ley de control de armas, las armas de los usuarios, y como les he dicho antes, lo que tiene relación con el reclutamiento, movilización... Hace un tiempo salió una campaña que ustedes estuvieron financiando también, que es la campaña de entrega a tu arma. Sí. ¿Todavía sigue activa? Porque mucha gente en Puente Alto ha preguntado, muchas veces sigue activa. Sí, esa es una campaña que siempre está activa, cualquier persona de la comuna, especialmente Puente Alto, Pirque, que quiera hacer entrega en forma voluntaria a su arma, lo puede hacer en la comisaría de suscriptores. Ya, perfecto. Tanto en la vista de comisaría como en la unidad que está en Pirque y en sus alrededores. En las Vizcachas también. Perfecto. En San José de Maíz, todas las unidades de carabineros... Ahí te piden, ¿verdad, Umito? Ahí te piden algún documento que acredite que hayas tenido antes la arma, o puedes declarar, supongamos, yo encontré un arma... En... Supongamos, encontré un arma hace muchos años, y es un ejemplo, encontré un arma hace muchos años, en mi casa, por decirle, más de 40 años, y la tuve guardadas sin saber qué hacer con ella. ¿La puedo entregar así, como así? Claro, si usted quiere, la puedo regularizar. ¿Estas son periciadas después? No. ¿No? No. Perfecto. Las armas que son periciadas son aquellas en que se cree que puedan haber sido, habían participado en algún tipo de delito. Exacto. Pero como usted lo plantea, decir que...